¡Hola a todos! ¿Cómo estáis? Bueno, pues hoy vengo a traeros el vídeo de qué llevo en mi neceser porque, bueno, me voy de viaje de novios del 6 al... creo que hasta el 20 o 21, ahora mismo estoy un poco perdida pero bueno, me voy 15 días, dos semanitas a Argentina de viaje de novios para mí ha sido realmente bastante duro decidir qué me llevo en mi neceser y qué no en el neceser porque son muchos días quieras que no, es un clima diferente, también dentro de esos días vamos a estar... bueno, allí es primavera cuando vamos a ir pero también hay una zona, unos días vamos a estar en un clima totalmente de invierno entonces la pie también pues tiene que acostumbrarse y esas cosas así que bueno, pues quería enseñaros este vídeo porque creo que por lo menos a mí estos vídeos me ayudan mucho a la hora de decidir qué me puedo llevar, qué no y bueno, tampoco me voy a llevar muchas cosas, vais a ver que son poquitas no quiero llevarme cosas de más porque al final utilizas menos de la mitad me ha pasado de fines de semana de llevarme un paquetón así de cosas y utilizar tres así que yo creo que lo que me llevo es lo que voy a necesitar, ni más ni menos este neceser que os voy a enseñar que es de Primark, os voy a enseñar el neceser que es súper compacto vais a ver ahora cómo es por dentro, es de estos que lleva el velcro, es así es de hule, o sea que si se te mancha lo que sea se quita fácil subí una foto a Instagram que lo enseñé así cerradito y también abierto y bueno, tiene la peculiaridad es que al abrirlo así con los velcros trae aquí una percha lo que significa que lo podemos colgar cuando vamos al hotel, de aquí para allá o lo que sea en la puerta y entonces es bastante más fácil porque al abrirlo se quedaría una cosita así abierta entonces es bastante práctico, lo tenemos así siempre colgadito y pues se ve todo fácilmente porque además a ser transparente pues viene genial bueno, os comento, este neceser lo tenéis todavía en Primark porque hace poquito que lo he visto cuesta 6 euros, trae aquí una cremallerita, yo no lo he llenado, este parte de aquí porque sí que es verdad que como tengo tantas cosas aquí le costaba más cerrarse pero se cerraba igual pero bueno, aquí seguramente o ponga algunas muestrecitas o algo así muy plano porque no sé, aquí llenarlo pues se queda bastante más gordito y no es plan lo que son las brochas y pincelería lo voy a llevar en otro paquitito aparte me voy a llevar 4 cosas de brochas, no las voy a enseñar porque no tengo muy bien decidido qué brochas llevarme pero van a ser 4 contadas para el rostro pues no lo sé todavía pero imagino que 3 o 4 de rostro y 3 o 4 de ojos y ya vale, tampoco me quiero hinchar a meter cosas bueno, lo peculiar de este neceser es que tiene aquí esta cremallerita vale como veis aquí este compartimento, todo transparente, bastante apañadito y este otro la peculiaridad que tiene, que se lo voy a quitar ya, es que es con ventro lo queremos llevar en el bolso o en cualquier otro sitio aparte pues lo retiramos y aquí dentro tiene otra cremallerita, esta la tengo vacía, no la he llenado aún pero aquí seguramente voy a meter algodones, no veis, está genial o alguna cosita en plan de kleenex, no lo sé, cosas así planas que creo que puede ir bastante bien aquí aparte de llevar este neceser que aquí llevo básicamente pues como veis maquillaje cremitas y cositas de estilo pues en otro neceser meteré la pincelería con las brochas y luego todo lo que sea pues el cepillo de dientes, el desodorante, el peine, geles, champús meteré poquitas cosas porque en los hoteles sí que es verdad que hay geles y champús pero sobre todo a lo mejor algún champú en plan muestras o un botecito chiquitito no lo sé porque muchas veces los de los hoteles los champús son un poco aquella manera entonces si me llevo algo seguramente será champú y lo típico la pasta de dientes y demás entonces a lo mejor lo llevo compartido ese neceser con mi chico todavía no lo sé, lo tenemos que investigar bueno pues os enseño esto que me lo compré hace poquito en Primark son los famosos botecitos que se pueden meter como pues nada están genial porque son bastante duros dentro de lo que cabe no se me ha roto ninguno todavía son duros y a la vez elásticos ¿vale? que le llamo yo, o sea que puedes dispensar perfectamente el producto y no hay problema este no lo he estrenado todavía, como veis está sin estrenar cuestan 1,50€ ahí lo veis, yo he tenido varios de estos y para viajar, para gimnasio y tal están genial tiene la aberturita esta de así y bueno pues aquí básicamente lo que seguramente meta es en uno de estos no sé si en este chiquitinto puede ser esta crema que la comparto como sabéis con mi madre es esta de 40 de protección es una pantalla súper fuerte por más que te dé el sol no te quemas, no te pasa el sol te puedes poner morena pero no te quemas ni te salen manchas ni nada y allí como voy a estar entre los glaciares, entre zonas que me va a dar mucho el sol a la cara he pensado llevarme estas toallitas de Mercadona siempre cae este paquetito cuando me voy de viaje y la verdad que sale bastante bien, 90 céntimos 10 unidades, a veces tiro solo de esto y cuando me voy de viaje y a lo mejor pues algún bifásico para los ojos o si no, estas otras que no las he probado nunca me han hablado muy bien de ellas que son para los ojos están muy bien, me han hablado bien de ellas y sobre todo que retiran muy bien aunque sea mucho maquillaje y tal en los ojos, retiran así que seguramente estas dos cositas me las eche en el neceser donde voy a llevar pues lo típico las champús en estas cosas el cepillo de dientes, el peine y tal pues todo esto en otro neceser aparte porque en este que os he enseñado no me va a caber todo eso también en ese mismo neceser donde lleve la crema para protegerme del sol y demás me voy a llevar esta crema que es la que estoy utilizando ahora mismo que me está yendo genial esta está siendo ahora mismo mi crema favorita básicamente, me encanta es una de las que más me gustan de todas las que he probado desde que empecé a utilizar cremas esta es la que de momento me está resultando la mejor cita esta la compré en mi peluquería creo que costó 10 euros si no recuerdo mal y es para pieles mixtas para digamos equilibrar tenéis de diferentes estilos también algunas trae con un serum si lo quieres comprar con serum o no yo la verdad que la estoy utilizando como hará 2-3 semanas desde que empecé a cuidarme un poquito más de cara a la boda y la verdad que es una maravilla esta crema me la voy a llevar seguro sobre todo para por las noches porque así por las mañanas utilizaré esta en los botecitos esos que os he enseñado y así pues bueno me cuido la piel la tengo hidratada la tengo bien para el día siguiente y bueno pues yo creo que de cuidados creo yo que me voy a llevar esto que os he comentado bueno luego lo que es en el neceser este que os he enseñado de aquí uno de los compartimentos que es el que he sacado vale el del velcro pues es este de aquí a ver si lo veis mejor que bueno trae de todo la verdad que es el compartimento en plan cajón desastre porque tiene de todo le tengo que echar a esto unas pastillas un ibuprofeno o sea varios ibuprofenos porque nunca vienen mal a lo mejor alguna pastilla así pues yo que sé para el estómago yo que sé lo típico si van de viaje que llevar munición tiritas también me falta aprovecharme porque estoy enseñando las cosas que creo que que os voy a llevar seguro vale pero siempre se le añade alguna cosa a última hora vosotras ya sabéis bueno pues estos botecitos son los que vienen aquí en esta bolsa los tengo aquí porque la verdad no sé si llevarme la crema esta en uno de los botes que os he enseñado o puede que se rompa porque por si acaso hay que prevenir en el equipaje y a lo mejor vierta la cremita en tres compartimentos estos por ejemplo o en el otro que tengo también la verdad que no sé cómo lo haré porque no lo he pensado pero puede que en vez de la opción de los botes los utilice para esa crema es posible bueno me llevo esta crema de Duff la voy a utilizar sobre todo bueno pues para salir de la ducha en plan así no creo que me dure mucho pero bueno la utilizaré yo sola mi chico no creo que utilice esta entonces para mi sola me va a valer sobre todo de cara pues para los brazos a lo mejor las piernas y tal porque me encanta esta crema dura mucho yo cuando la tengo en casa me dura mucho y entonces en el viaje creo que me va a durar para el cuerpo creo que me va a durar luego me llevo mi lima que no la voy a necesitar creo porque me voy a hacer las uñas yo lo diré la manicura permanente y yo creo que no la voy a necesitar pero por si acaso me la voy a llevar y con mi corta uñas de Sephora que tiene mil años que me encanta esto siempre siempre se viene conmigo de viaje luego tengo por aquí las pinzas que esto seguro que le voy a dar bastante uso estas las Dupli de Peter que las habéis visto hace poquito en un vídeo luego tengo por aquí la vaselina por supuesto Forever nunca la dejo en casa me encanta sobre todo a lo mejor para hidratar el lagrimal antes de irme a dormir la utilizo también por las noches para aplicarme en los labios me gusta mucho nunca me ha dado problemas y de momento es mi bálsamo labial favorito para por las noches para durar el tendiano porque es un poco pegajoso me llevo unas tijeras Forever siempre vienen conmigo son las que yo tenía cuando yo era un bebé todo hay que decirlo las tengo de recuerdo todavía esto es una cremita por si me sale una carentura una fiebre estas de los labios quién sabe por los nervios y esas cosas pues también porque siempre en los viajes viene bien tenerlo a mano para que no tengas que estar buscando en las farmacias os enseño también por ejemplo vale claro por supuesto las bandas depilatorias estas las suelo tener siempre en los neceseres no hay muchas no quedan muchas pero bueno yo me las he hecho por si acaso que nunca se sabe porque los pelillos indecentes pueden salir en cualquier momento y bueno esto que os voy a enseñar ahora seguramente lo lleve en el compartimento este que necesita cositas planas para que no abulte mucho y bueno me llevo cosas en plan de por si acaso que no creo que utilice pero bueno esta muestra de Rituals que es un un esfoliante que nunca lo he probado y tengo bastantes ganas lo tengo en casa desde hace tiempo me llevo también dos yo te diré dos cremas dos mantecas de cacao de estas de naranja de Yaya por si acaso se me quedara corta esa otra de Daz pues aquí las tengo por si acaso las piernas y demás no se sabe nunca cuando te vas de viaje y una tira limpiadora esta de poros por si acaso también viene bien porque como es así planita y tal pues y viene en su fundita pues nunca se sabe y este compartimento ya estaría libre os voy a enseñar el del maquillaje que es el Cosmora Monto que es este de aquí que lo tengo aquí todo súper compacto la verdad que este es necesario y viene genial es una maravilla no voy a tirar mucho de maquillaje ya os advierto bueno lo pondré las cosas por aquí porque ya digo que es que no quiero maquillarme mucho quiero ir bastante cómoda porque son muchas horas fuera del hotel son muchas excursiones son mucho trotar por aquí y por allá y tampoco quiero llenarme de potines bueno me llevo súper decidido vamos no tenía ninguna duda la Face & Body me resulta muy fácil de llevar de viaje porque no pesa y es bastante imposible que se te rompa porque no es de cristal cosa que para viajar es lo mejor y sobre todo es muy compacta así y tal y creo que es una una buena aliada porque para el día a día y para ir así con la piel que respiren yo creo que está bastante bien para el rostro me llevo también los Healthy Balance de Bourjois para sellar el maquillaje y demás la verdad que son una maravilla estos polvos el colorete Frat Boy de Benefit es mi colorete salvavidas que le llamo yo porque la verdad es que pega con cualquier look y dura bastante en las mejillas así que pues eso me llevo este bronzer o como lo queráis llamar de Physicians Formula este que hace poquito adquirí en ayer y es un tono muy muy bonito para dar así color y marcar un poco el contorno es un color muy chulo y como no pesa lo mismo y no es de estos así que pueden que se rompa o que lleve espejo como el de no sé si era el de MAC ahora no estoy segura el de MAC no me lo quiero llevar creo que de MAC no me voy a llevar nada porque por si acaso tampoco es bueno la base esa solo pero no quiero llevar cosas muy caras por si acaso se me rompe se me pierde y esas cosas bueno de sombritas voy a ser bastante sencilla me voy a llevar esta paleta de Kiko no sé si la colección está ni sé de cuando fue hace un par de años me parece que son estas cuatro sombras que trae un espejo que son sombras totalmente para trotar son para el día para la noche según como las combines son colores muy muy yo y con los que me siento muy a gusto casi siempre en viajes es esta la que utilizo son productos la verdad que como ya he utilizado otras veces de viaje pues ya sé como me funcionan y sé que no me van a fallar bueno me llevo estas CC Cream de Belle son tres muestras por si algún día necesitará en vez de la base pues utilizarlas pues bueno ya que están así en su formato de muestrecita pues vienen muy bien yo me las echo me llevo este corrector que al no ser de líquido me fío más por si acaso de las temperaturas cambios y demás el de Maybelline sufriera algún percance o incluso se pusiera malo una amiga mía le pasó yendo de viaje el avión y demás pues al bajarse y al verlo y tal en el hotel estaba descompuesto ¿vale? estaba separado los componentes así que me han aconsejado que lleve sobre todo cosas compactas y que no me de miedo de que les pase nada muchas cosas que llevo me da miedo que les pase algo pero bueno no me voy a llevar cosas del chinorris tampoco para tantos días así que pues pues nada he decidido llevarme este corrector porque es muy muy cubriente sí que es cierto que reseca un pelín la zona de aquí pero bueno yo me lo llevo porque al ser compacto y que incluso para el bolso para llevarlo día a día creo que allí puedo utilizarlo y sé que por muchos cambios de clima que haya pues no me va a dar no me va a hacer la mala pasada de que le pase algo ¿vale? creo eso es lo que yo espero bueno me llevo el diseñador de cejas de Catrice no voy a tirar mucho de estos productos a lo mejor ni lo uso en todo el viaje pero por si acaso porque me encanta es un producto de 10 es muy muy apañadito me llevo esta máscara aunque se me está terminando así que puede que reponga y o me compre la misma o pruebe con alguna de Maybelline que son una maravilla las de Maybelline pero bueno de momento esta es la que está aquí en el en el neceser no sé si acabaré cambiando porque se me está terminando básicamente por eso bueno de lápices de ojos me llevo el negro de Kiko el 716 retractil es una maravilla este lápiz todo terreno total me encanta este otro color de Maybelline que es el número Black Gold 110 ahí lo veis por la capuchita es un color verde oliva muy muy bonito para la Waterline o incluso para hacer un delineado queda muy muy chulo y este otro que es el verde de los Long Lasting de Catrice que es el tono yo lo diré yo lo diré vale 060 Moss Undercover que esto ya lo he enseñado en algún vídeo son los que son retractiles y bueno a mi me gustan mucho el negro que en algún vídeo de Plutos Terminados si no lo habéis visto lo veréis no nos gustan nada ni a mi madre ni a mí pero curiosamente este verde y el azul nos mola mucho porque no sé nos gusta como pimienta y demás así que bueno de lápices me llevo estos tres porque lo que os digo con base de maquillaje con colorete un poquito de esto y el rímel ya está me llevo este eyeliner de Catrice de momento mi favorito lo voy a llevar para la noche básicamente o si acaso algún día quiero ir un poco más así me atrevo a levantarme temprano y a arreglarme como una princesita pues bueno puede que que tire de él por la mañana por el día pero lo he llevado más bien para si voy a ir por la noche a algún sitio es hace poquito este reciente lo tengo hace poquito y la verdad que no me va mal me sabe un poco a crema pero bueno es muy efectivo como me han dicho que allí se te van a cortar los labios bastante por el cambio de clima sobre todo porque vamos a estar de una punta a otra del país durante los 15 días así que pues es mejor prevenir de labios me voy a llevar tres vale estos tres de aquí este es de Sleek el no sé que número es nunca vale así el Mystic 783 este me lo habéis visto en muchos vídeos es un morado súper chulo un rosa así moradito y la verdad que es muy mate es muy fijo y para las noches y demás pues yo creo que es un color muy acertado no pigmenta así en los labios no os asustéis que tampoco es este color es un color como más rosadito en los labios para el día a día y demás que esto seguro que lo voy a utilizar todos los días y lo llevaré en la mochilita o en el bolso y tal es este de Essence que es de los pocos labiales que me han gustado mucho mucho de Essence es el número 53 y es un tono nude pero con un poquito de color que es un color melocotón precioso 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 muy bonito es un tono además que deja el labio muy muy natural pero con luz como con alegría para el día a día yo lo veo un color muy muy adecuado la verdad que para hidratarte y para llevarlo y tal que te dé un tonito muy mono y luego este potente potente para alguna noche así cañera el red velvet que los wet and wild de este formato así que es un color súper bonito lo tenéis que tener por 3 euros que vale es un color precioso estas son las cositas que me voy a llevar al viaje no sé si es mucho si es poco yo creo que es lo justo no quiero llevarme más cosas porque sé que no las voy a utilizar y sobre todo el tema de que luego la maleta hay que llenarla de ropa y de zapatos y esas cosas así que yo creo que voy bastante bien servida para lo que soy yo me he contenido bastante así que nada bueno pues espero que os haya dado alguna idea os dejo mis redes sociales como siempre en la cajita de información y si os ha gustado suscribiros para estar al día un besito y hasta pronto chao